Gran pareja de youtubers y cantantes, famosos por mucho, exitosos y poderosos en las redes sociales y que sin duda hacen una gran pareja. Y ahora con una gran familia, pues aunque ya tenían a su pequeña, esta familia se hace cada vez más grande. Este será el nombre del hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Para aquellos que siguen dicha relación y canales, sabrán perfectamente que hace algunos meses revelaron que iban a volver a ser papás. Y ahora Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja están a punto de convertirse en papás por segunda vez, pues también sabemos que ya tienen una hermosa pequeñita. Los youtubers anunciaron hace algunos meses que el intérprete de Apaga la Luz se encuentra embarazada de su segundo hijo, el cual va a ser varón. Si bien los creadores de SpaceMobile dijeron que sus pequeños nacerán antes del 20 de febrero, no habían dicho la fecha exacta en la que Kim daría luz, pero al fin acaban de compartir la información con sus seguidores. Después de una larga espera, Kimberly Loaiza al fin reveló más detalles sobre su segundo hijo. A través de un fantástico video en su canal de YouTube, la lindura mayor al final confesó que Diana será el hermanito de Kima y compartió con sus seguidores el nombre de su bebé. A través de algunas pistas en el video, los youtubers revelaron que el bebé se llamará como su padre, Juan de Dios. Y por fin, la fecha que todos esperaban. Nuestro pequeño nacerá el 20 de febrero del 2021. Hijo, te amamos y ya te queremos conocer, dijo el texto con el que Kim y Juan de Dios terminaron el emocionante video. Así que después de todo, una segunda generación de Pantoja vivirá, pues ahora sabemos más que nunca que Juan de Dios, padre, deseará que su hijo siga sus pasos. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.